Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la selección de Costa Rica. Entre nuestra mañana en suelo mexicano y en hora de la tarde va a reconocer el Estadio Azteca. Gustavo López está en la capital mexicana y nos informa. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Hola, Maynus. Nuevamente, amigos televidentes de Telenoticias allá en Costa Rica. Los saludamos desde el Distrito Federal Mexicano, donde ha estado bastante nublado. Se supone que más tarde existe la posibilidad de que llueva. Más tarde, por cierto, cuando la selección nacional esté reconociendo el campo del Estadio Azteca. Pero vamos a escuchar a Jorge Luis Pinto. Tuvimos una pincelada en el primer bloque. Vamos a continuar escuchando al técnico nacional, porque habló de México. No lo menospreció, aunque la prensa de este país sí lo está haciendo. Y también va a hablar Pinto de la posibilidad que tiene Costa Rica de contar con una alineación diferente. Dice que tiene algunas dudas, sobre todo en defensa, aunque ya dijo que Michael Umaña va a ser titular. Aquí está Pinto. El equipo está casi totalmente definido. Tenemos una duda no alternativa. De pronto en defensa, que la voy a valorar hoy viendo algunos videos de México. Y de pronto jugando con ese juego de las alineaciones. Tengo que ser honrado. Depende de algún jugador que pueda poner México. Depende del jugador que yo pueda poner. Un partido que representa mucho para nosotros. Determinante en el camino. Un triunfo para nosotros aquí es determinante en nuestro camino. Vino a asegurar la clasificación para el mundial. Seguimos aquí con el fondo del hotel de la selección mayor de nuestro país. Por cierto, un hotel con muchas comodidades para los seleccionados. Como Junior Díaz, que conversó con nosotros luego del entrenamiento matutino. Habló de que México, si bien es cierto, sigue siendo un equipo importante de la CONCACAF. Ya no es aquel gigante. Y también conversó acerca de su regreso como titular a la selección mayor de nuestro país. Obviamente, siempre, como lo he dicho, estar acá en la selección para mí es un honor, es un orgullo. Me siento muy feliz de estar acá. Y lo veo como un partido más de los que ya he sumado acá en selección. Y obviamente es especial porque es eliminatorio. Es acá en México y podemos, sabemos de que si se da la oportunidad de jugar, podemos hacer historia. Y es bonito quedar en la historia. Dejamos a Junior atrás y nos vamos con Michael Umaña, que como les he dicho en reiteradas oportunidades, seguramente será titular. Le hicieron una pregunta acerca de lo que él pensaba de jugadores mexicanos destacados, como el Chicharito. Aquí está lo que dijo el defensor nacional. La verdad, sabemos de la calidad de jugadores que tiene México. Yo creo que, bueno, al final son jugadores importantes, pero más importante es lo que nosotros podamos presentar. Ya eso es un detalle meramente de ellos. Sabemos que México siempre tiene jugadores importantes, como lo son ellos. Pero al final, lo que va a sumar, lo que nosotros podamos aportar. Nos vamos por el momento del Distrito Federal Mexicano con la información en horas de la noche, que la tendremos con lo que haga Costa Rica en el Estadio Azteca. Maynor, regreso con ustedes hasta el set principal de Telenoticias. Gracias, Gustavo, por la información. Gracias, Gustavo, por la información.